pues no va a cambiar tu situación, también tienes tú que decidir en qué momento y cambiar todo tu alrededor. Sí, es un hecho, así que bueno, hoy tenemos oportunidad de charlar con Hernán Samper hasta la Argentina. Dani, ya lo podemos poner, ahí estás. Hernán, buenos días, apenas 10.33, hemos prácticamente pues ya atravesado media hora sin tener oportunidad de conectar, pero ya estamos al aire, ¿cómo estás? Muy buenos días hasta la Argentina, ¿cómo está el clima por allá? Muy bien, buenos días. El día de acá y estamos en la zona de invierno, estamos saliendo ya. Sí. Acuérdense que la diferencia acá es el aeropuerto a México, en la zona sur, o sea que estamos en un invierno bastante aceptable por ahora. Ya, eso es. Pues a los amigos que están en el Facebook, les pedimos que se migren a Planeta2013.tv para que puedan ver la imagen y también el audio que estamos sincronizando a través de nuestra transmisión de televisión. A los amigos del FaceTime, vamos a pedirle a Dani que nos añada en el Skype para ponerles aquí el fotograma de Hernán. Pero bueno Hernán, iniciamos esta mañana con un planteamiento que es el siguiente. La mayoría de las veces podemos saber y sentir que algo nos afecta y tarde que temprano nos va a afectar el cuerpo. ¿Por qué ocurren estas grandes perturbaciones que luego se convierten en enfermedades, Hernán? Bueno, esta chica que está hablando de que yo creo que es Marcela, ¿se llama o Pablo? Sí, Marcela, un saludo. Bueno, lo decía perfecto, o sea, uno va generando durante toda su vida, en forma consciente o inconsciente, distintas situaciones, después no se quiere hacer cargo, y nuestro cuerpo funciona como una especie de... Bueno, lo decía mexicano, un chocet, ¿no? Ahora decimos la cara argentina. Con un chocet, en el cuadro, en cada órgano, vamos guardando una cierta emoción. Sí. Y la abordamos desde un lugar inconsciente. Sí. Y como vos decías, si no querés hacer cargo, lo vas a llevar junto a tu vida. Hasta que un día, por algún motivo, como decía la chica, lo vas a querer sacar, va a tener un cambio. Es en el otro usuario. Entonces, vas a hacer tu propio proceso, y ahí tenés dos formas. Lo haces vos sola, o buscas la ayuda, que mucha gente te puede ayudar a sobre este tema, ¿no? A través de la evidencia, por un lado, o a través de la guía de transición, por ejemplo, que podemos utilizar para que niveles de asociación. Pero siempre y cuando vos te puedas dar cuenta de lo que estás generando. ¿Para qué? Para no ser más lo mismo. Claro. Una cosa es la curación, que es resolver el mal, el dolor, que estás generando tu propio cuerpo. Que vos mismo estás generando tu propio cuerpo. Y la otra es la sanación. La sanación es, es una fiesta que pasó, y ya nunca más va a volver a entrar en tu cuerpo. Aunque sea, en esa cuarta forma, dentro de nuestro momento. Hernán, ¿cómo te diste cuenta que eras un sanador? ¿Cómo? Es que no te das cuenta. Somos armas que vinimos a eso. O sea, es un llamado. Venimos a trabajar acá, a tierra, a la tierra. Y bueno, así como todo el mundo se da cuenta, nos lo hemos dado cuenta. De hecho, yo intenté suicidarme hace más de 20 años. Porque yo veía que acá en la tierra no tienen nada que hacer. Me aburría. Ya era empresario, tenía 250 personas en mis cargos, 10 computadores, 10 computadores públicos. Sí. Y veía como que todo, todas esas cosas materiales que queríamos hacer acá, o que queríamos sacar con un lado y todo, no estuvieran para nada. Era como que no me llenaban. O sea, le decía, para estar haciendo esto, ¿de qué le sirve? Para ir a todo esto. Prende el micrófono de ahí. ¿Se entendió eso? Sí, así es. Sí, totalmente. Sí. Entonces, es como que el llamado es tan fuerte, es fuerte tu alma, ¿no? O sea, hay dos tipos de armas que venimos acá. O sea, las que vienen a trabajar en carne y el arma, en lo que se sobrestituyan perfectamente el arma o el carne, en realidad es el karma, ¿no? Porque el arma es el del aprendido. Y las formas que venimos, así como Gerardo viene a comunicar, ¿no? A acompañarse en el proceso de comunicación. Nosotros venimos a estar presentes, ¿no? A estas energías de sanadoras, que son las que ayudan y cooperan y actúan, interactúan con la otra persona que sí quiere hacer ese proceso, ¿no? De sanación. Hernán, a distancia, si tú estás percibiendo, pues, la situación de Marcela, que además es su cumpleaños, ¿qué podrías tú regalarle, entregarle una visión y darle, pues, esta percepción que tú tienes de su entorno y de ella en este día tan importante que es cuando ella cumple años? ¿Qué casualidad? Porque el mío fue ayer, Marcela. Así que somos venidos. ¿Cómo, perdón? Que mi cumpleaños fue ayer, ayer cumpleaños 51 años. Ah, felicidades, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Muchas felicidades. Bueno, Gerardo, lo importante es lo que Marcela quiera trabajar, ¿no? En base a cada... Yo, por más que sea distancia, la velocidad de la luz, ¿no? Es prácticamente inmediata, por más que sea, en este... Pensá que viaja más de 365.000 kilómetros por segundo, o sea que cuando te conectás desde el corazón y no desde la mente, ¿está? Todo lo que ella pretenda en este momento lograr, se va a lograr. Ahora, si ella tiene alguna pregunta que hacer, sí, por supuesto. Me conecto con ella y le digo algunas fechas de su vida o algo que ella quiera saber, ¿no? A ver, dale, Marcela. ¿Qué edad cumpliste, Marcela? Cumplí 35 años. Fíjate que leí tu historia y tú platicas que en tus 35 años surgió un cambio muy importante en tu vida. Fue tu renacer. Bueno, ahí fue cuando intenté suicidarme. Es una edad, parece que muy significativa. Y sí, porque es un momento en la vida que... O sea, acá a la tierra venimos a disfrutar principalmente. Venimos solamente a disfrutar. ¿Disfrutar de qué cosa? De la materia. Para hablar de otras cosas estamos en los otros planos. Y muy pocos pueden llegar a comprender lo que es disfrutar de la materia. La materia en todos aspectos, porque en definitiva nuestro cuerpo es materia, ¿no? Y la materia también son las energías, las distintas formas que toma la energía. Y las emociones, algo que muy pocos saben, es que son todas mismas. No cambia nada una emoción de otra. La energía de la emoción es la misma para Gerardo, para mí, para Marcela, para Juan, para Pedro, para todos. La forma en que yo interpreto a esa emoción, la forma en que yo la guardo en mi cuerpo físico, es la forma en que esa emoción va a vibrar adentro de mi cuerpo. Y así como yo la pongo, la divinidad me permite ponerla, guardarla. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida sacarla y liberarla de mi cuerpo. ¿Y para qué venimos acá a la tierra a disfrutar de eso? Porque justamente ayudamos y colaboramos en un todo, con realidad, a las nuevas generaciones para que todo eso no les vuelva a ocurrir. Nada más que eso. Claro. ¿Cómo te has venido formando en esta ruta de sanación? Asististe a ciertos círculos, tuviste ciertos maestros. ¿Cómo fue que llegaste a detonar toda esta capacidad de sanación, Hernán? Mirá, yo lo único que pedí, como yo he estudiado en la universidad para contador público, y en realidad no había querido estudiar para contador, sino para profesor de educación física en su momento. Pero como yo tengo una familia bastante poderosa acá en la Argentina, el contador era más importante que el profesor de educación física. Yo entré en la facultad con muy poca edad, con 17 años recién cumplidos. Y bueno, era como que, era así, era más importante ser contador en su momento que recorra. Sí. Y cuando tengo el llamado, cuando ya empiezo a recordar ciertas cosas que ya de chiquito veía, que ya de chiquito la gente se alejaba de mí porque yo hablaba con seres de otras dimensiones, que hablaba con... Sabemos que ahora lo hacía de chiquito, pero bueno, era... Y yo me pasaba yendo a mis psicólogos y a mis psiquiatras en su momento, por las cosas que veía y decía. Para mí acordarte, Gerardo, que cuando vos no tenés un patrón de medición, si vos no hay nadie que te diga, no, eso yo no lo veo, lo tomás como que de chico, lo tomás como que es normal que lo estés viendo. Sí. Cuando alguien se acercaba a mi madre, por ejemplo, y le hablaba, yo le decía, mamá, respondele porque están hablando. Mamá se le daba vuelta y decía, ¿a quién me habla? El que está al lado tuyo, ese señor, señora, Juan, el nombre, decía todo. Y mamá me decía, sí, ok. Y después también, yo no soy psicólogo, soy psiquiatra. Hasta que un día dije, bueno, se ve que nadie lo ve más que yo, me di cuenta y dejé de hablar estas cosas. Y lo hablaba con mis compañeros. Y mis compañeros se contaban a sus madres, y sus madres se contaban a mi madre, y yo terminaba de vuelta en psicólogo y psiquiatra. Hasta que un día dije, bueno, ok, no puedo hablar ni siquiera con mis compañeros. Y dejé de empezar a conectarme desde mi mente, más que desde mi corazón. Sí. Y empecé a vivir la dualidad, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es normal y lo que es anormal. Lo que es consciente y lo que es inconsciente. Sí. Y bueno, así llegué a mi vida hasta que el día que vuelvo a despertar con todo, que fue a esa edad, 35, 36 años. Y ahí ya dije, no, acá no tengo más nada que hacer en este mundo, porque la verdad es que no hay nada que me sirva. Porque aparte todo mío se potenciaba, ¿no? Si estaba con mujeres, era súper mujeriego. Si estaba con dinero, era millonario. Todo lo que tocaba era oro. O sea, se transformaba en oro, se transformaba en dinero. Y cuando decía, bueno, voy a regalar todo mi dinero, porque me aparecía más dinero. Así aparecía una broma. Toda la gente se preocupaba y sacrificaba trabajando. Y yo hacía dos, tres negocios y ganaba millones de dólares. Y decir, pero qué fácil que todo esto... Pero igual no te... Ya como que había algo más adentro tuyo que no era normal para todo el mundo, ¿no? Y toda mi vida fue así, con respecto a eso. Baja tu regreso de la otra. Pues muy interesante, sí. Desgraciadamente, a veces cuando se tiene este tipo de dones, somos incomprendidos o se es incomprendido por la sociedad. Qué bueno que te diste cuenta que tenías el don de poder ayudar. Ahora que es tan importante, que la gente necesitamos tanto para poder mantenernos en equilibrio y con salud. Hernán, pues estamos ya sobre la hora de despedir este bloque, porque tenemos que ir a otra entrevista. Ofrecerte una disculpa por este retraso del inicio del programa. Para que podamos pedirle a Rose Sandoval, en el área de Relaciones Públicas, que nos dé oportunidad de volver a charlar contigo más adelante. Ya nos dará la fecha. En tanto, pues, que nos des tus datos de redes sociales, tu correo electrónico, porque tú puedes otorgar este apoyo vía Skype a cualquier parte del mundo, me imagino. Sí, por supuesto. De hecho, yo trabajo con México, con Estados Unidos. De hecho, viví, el año pasado estuve viviendo cuatro meses en California. Y de hecho, ahora vuelvo a California. Ahora en septiembre voy a Hawái unos días de vacaciones. Y después me quedo a vivir, o me quedo un tiempo largo en California. Pero estoy trabajando en Estados Unidos, en México y en Argentina, y en Europa también, ¿no? Bueno, pues... Depende de las diferentes horarias. Y bueno, y como todo mi vida, Gerardo, o sea... Primero abrí una página de Facebook, que era Hernán Samper. Después se me llenaron más de 5.000 personas. Entonces abrí Hernán Samper, Meiji. Meiji es de México. Sí. Porque estaba ya trabajando en México. Después me apareció, como se me llenó también, apareció Amigos de Hernán Samper. Sí. Después dije, bueno, para que no me identifiquen tanto a mí, porque la gente se apega a todo esto, dije, pongo la página Sanadores. Y así tengo, no sé, como 5 páginas que están, cada uno va y entra donde quiere, ¿no? O sea... Sí. Y cuando tiene que llegar a mí, Gerardo, esto es mágico, y llegan, como decía Marcela recién, llegan lo que tiene que llegar, no hay ningún problema. Muy bien, Hernán. Pues ahí está. Muchas gracias por participar en esta entrevista el día de hoy. Y pues desearle también mucho éxito a todos estos proyectos que tú tienes. Y pues tenemos una nueva oportunidad más adelante de charlar contigo. En tanto, muchas gracias, Hernán. Un gusto, Hernán. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Gerardo. Y a vos, Gerardo, lo mismo te digo de parte mía, ¿no? O sea, te conozco hace mucho tiempo. Y realmente lo que haces es algo realmente muy lindo y ayuda muchísimo. Yo, de hecho, personalmente te escucho prácticamente todo el día. Siempre cuando tengo un ratito, veo que estás transmitiendo, ahí me meto a ver que estás comentando. Sí, muchas gracias, Hernán. O sea, que por el lado mío y por lo que yo represento, muchísimas gracias, porque la verdad que lo que estás haciendo es algo realmente hermoso y nos contagia de mucho amor y mucha alegría. Gracias, Hernán. Hernán, es un trabajo que es el resultado de una gran familia de comunicadores, de expertos, todos ellos en distintas disciplinas. Ya estamos sobre las 500 horas en vivo al mes. Somos más de 70 los que estamos conduciendo ya al aire. Y pues cada vez, pues entendiendo que a través de abrirle espacios a las organizaciones para conocer sus agendas, impulsamos juntos una nueva conciencia, Hernán. Así es. Venga, pues un abrazo y hasta luego, Hernán. Regresamos aquí al estudio, amigos, esto es Conciencia Planetaria. Solamente para pedirle a nuestra nueva producción que le marque a Reinhard Senkowski, como está en la escaleta, que es la siguiente entrevista. Hasta Cuernavaca vamos a conocer, como siempre, un tópico, un aspecto relacionado con el ámbito del desarrollo social a través de estas perspectivas. Gracias. Gracias.